Música Los mismos médicos de San Antonio Marie Claret dijeron después de examinarle y ver lo que este hombre hacía que era muchísimo, kilómetros recorridos, horas y horas de sermones pocas horas de sueño, tantas horas de oración, confesando a la reina un montón de cosas, este hombre no paraba que los médicos decían, aquí es evidente que hay una fuerza sobrenatural que está empujando a este hombre porque la ciencia y nosotros como médicos no podemos explicar cómo es posible que sigue de pie y sabemos que el secreto de San Antonio Marie Claret es la Eucaristía el pilar, el pilar de su vida que él mismo dijo que la misa y luego tiempo delante del Señor es el motor y fuente de todo lo que hago o sea, el medio principal también de su fruto apostólico él dice que es la Eucaristía hasta el punto que el Señor le concedió la gracia de preservar las especies eucarísticas en su corazón o sea, que nosotros cuando comulgamos normalmente las especies se van y ya está, o sea, que estamos ahí diez minutos con el Señor y lo que es las especies eucarísticas se van y ya sabemos que el Señor en la Eucaristía no está en nosotros él recibió la gracia de mantener las especies, la Eucaristía permanente en él o sea, que no se corrompían, se quedaban ahí dentro era un sagrario vivo y esa es la fuente él mismo decía, cuando tiene que salir de la oración de estar en la presencia del Señor siente como alguien está arrancando su alma de su cuerpo es como, es que le cuesta tanto salir de la presencia del Señor de la contemplación de un hombre tan activo esa gracia se le ha dado por las manos de la Virgen que es una gracia que le había pedido y que la misma Virgen le había confirmado que lo ha recibido a través de ella una gracia preciosa un ejemplo para nosotros todos de por lo menos querernos más tiempo después de comulgar no tener tanta prisa de levantarnos y irnos de la iglesia por lo menos queramos quince minutos mientras dure el Señor en nosotros y quedamos que qué vas a hacer que es más importante de estar ahí con tu Dios en tu pecho y pedir a la Virgen que le tenía también en su seno pedir a la Virgen que nos conceda la gracia de querer quedarnos y estar con el Señor para poder sacar todo lo que necesitamos de Él porque es el pan que contiene en sí todo todos los deleites todo lo que tú estás buscando todo lo que tú necesitas para seguir luchando está en la Eucaristía pues que San Antonio María Claret regue por nosotros